Grupo de Oro Presenta Los primeros dos días del mes de noviembre suelen ser fechas en las que honramos a los files difuntos y todos los santos, sin embargo, cada familia tiene su manera particular de hacerlo. Durante las festividades acostumbran a reunirse en los diversos panteones para recordar a sus seres queridos mediante la oración, el adorno de las tumbas con las tradicionales flores de Sempasochil, la convivencia e incluso la música. Música Muchas veces se desvía lo que es el significado del Día de Muertos con otras celebridades extranjeras, verdad, pero el Día de Muertos para nosotros es algo espiritual, algo bonito y hay mucha juventud que sí se desvía por otro tipo de celebraciones. Para nosotros tiene gran importancia el recordar a nuestros seres queridos, el convivir con ellos en este día que está marcado para ellos, básicamente es eso, el convivir con ellos y estar con ellos aquí presentes. Hay que estar siempre junto a ellos aunque se hayan ido, venir a visitarlos, a traerles una flor y rezarles sobre todo alguna oración de las que nosotros no sabemos y pues ahora sí que para mí es un duelo que yo apenas tengo dos meses que se me fue, es un duelo para mí pero es un duelo de amor. Si bien pudiera pensarse que esta fecha viene acompañada de un sentimiento de profunda tristeza, también es cierto que para otras familias como la Rodríguez Ayala significa un día de fiesta y alegría que se expresa a través de la música. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Yanely Zauriano, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!